Si la lo es, si la lo es, si puede A ti A lo luego, a lo luego Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgadito de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo Y a las sombras de un laurel Juntaban cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que yo te quiera No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Esta es la canción Es la canción Que un clave Que un clave Que un clave Y la canción